Hermoso, recién adquirido, conociéndonos y amplificándome también acá en el mundo, con el sueño, con la tierra. Bien, bien, qué bueno. Qué lindo trabajo que es eso de buscar sonidos, el canto de armónicos y todo eso. Tiene como una especie de poder tan fuerte, ¿no? Sí, otra dimensión del sonido. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que estaba con un músico, estaba de novia con un músico y me acuerdo que se agarró una revista, no me acuerdo, uno mismo, una cosa así. Decía dos o tres cosas para hacer el canto de armónicos y con armónicos y se puso a intentarlo. Y en el momento que se puso a intentarlo, él que no quería nada, le quedó como si, se quedó medio flasheado. Exacto, empiezan a sonar otros intervalos, que estamos acostumbrados, que tienen que ver con otras frecuencias y resonancias. Bien. Mueve la mano con el sonido de geometría sagrada, la secuencia de Fibonacci. Bien. Empiezan a sonar otros armónicos que tienen que ver un poco con el orden universal, como le dicen. Bien, 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 bien. Bueno, y ahí está, ¿quién es la personita que está por ahí? Estamos con Cacá, con el segundo músico, estamos con Taua, con Taui. Y le vamos a pedir a Taua que no patee el pie del micrófono. Eso es lo que le vamos a pedir mucho a muchos. Es muy importante no patear el pie del micrófono. Porque todo eso sale, vos no tenés auriculares, Javier, pero todo eso sale, ha sentado... Totalmente. Me parece que se va a tener un rápido paseo, pobre. Vamos yendo por ahí. Porque quiere hacer un solo y la verdad que se lo vamos a hacer después el solo. Sí, sí, bueno. Se acaba de ir al corista. Claro, claro, a ver si lo dejan a papá un poco tranquilo. Bueno, y vos esto hace mucho que lo venís... Yo vengo hace 20 años trabajando con la voz y hace unos 8 años, más o menos 9 años, con el tema del Dendishiridu, estos instrumentos ancestrales, que fue como morir y volver a nacer el entendimiento de lo que es la voz. La voz en el cuerpo y la voz como meditación, la voz como en conexión con la tierra en el cosmos, para poder resumirlo. Bien, y escuchame una cosa, ¿cuáles consideras que son tus maestros? Mis maestros? Muchos. Y, por ejemplo, Krishnamurti, el cantante de Phenomore, por ejemplo, Mike Patton, mi hijo, aquí ahora. Claro, pero vos, a vos nadie te dio técnicas específicas que te metieron con... Sí, estudié hace varios años en el SADEM, estudié canto con maestros como Laura Hatton, Guillermo Rosentula, que estoy hablando de año, hace casi 20 años, y, bueno, tuve un estudio fuertemente lo que es técnica vocal, respiración baja, digamos, tres años en la escuela de SADEM, que es la escuela popular de música, ahí en la calle, en Colombia. Bien, bien. Y después, bueno, autodidacta y, bueno, hice muchos proyectos, canté bandas de rock, como cantante... ¿Y todo lo demás es investigación propia? Sí, todo lo demás es investigación propia. Muchos años de estar cantando bandas de rock y después, siempre me interesó lo experimental, por eso cantantes como Boyd Mafferrin o Mike Patton o Demetrio Strato, este italiano, que siempre me sentía esta cuestión en que había algo más en la voz atrás del lenguaje y hoy, bueno, hoy por hoy me estoy metiendo hasta en lo terapéutico, en la desprogramación a través del sonido, la desprogramación neurolingüística atrás del lenguaje. O sea, empecé como un rockero estándar y después siempre me llamó lo experimental, esto que te decía. Y ahora me estoy viendo, me estoy metiendo en lo terapéutico, como todo fue por un embudo, ¿no? Dale. ¿Podemos hacer algo? A ver, empezar ponemos en clima. A ver. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Por favor, te lo digo, no, pero es un conjunto de cosas y la verdad que...